Vamos a continuar con la rumba y con la gozadera Bailando y gozando para todos ustedes Esto se fue Gozón Tentación en la dirección musical La Maravilla de Cuba, Susan Alberti Esto que dice y suena así ¡Rumba y gozadera! Seguimos Son tentación de todo corazón para ustedes esta noche Hey, yeah No, no Cuando digo que no quiero amarte más Es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que ando toda entusiastada Yo no puedo imaginar Qué va a ser de mí Si te perdiera un día ¡Sí! Veo mi paz que se desvende por doquier Y después me dejo Necesito hablar las cosas que yo sé Y después me niego Y la verdad es que estoy loca ya por ti Solo por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios jamás va a separarte de mi vida Usted no es Es una locura Y qué es decir Que no te quiero Evitar las apariencias Ocultando evidencias Más por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Yo sé ¿Qué te amo? ¡Rumba! Ya no más mentiras Y me muero de deseos Yo te quiero más que todo Necesito de tus besos ¿Qué haces vueltas mis días más sin ti? No sé qué hacer ¿Qué hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Son mis temores Los que me alejan Los que me alejan de tu vida Mami Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Son mis temores Los que me alejan ¿Y qué es? Lo cierto es que te quiero más que a mí Lo cierto es que cuando yo no quiero digo cosas que no tengo que decir Pero por mis palabras, mi comportamiento Yo no creo que me tenga que medir Que yo te amo No te lo tengo que decir Que yo te quiero No te lo tengo que decir que de mi vida Y que si tu amor me muero Es marido No te lo tengo que decir Es una locura El decir que no te quiero Evitar las apariencias Ocultando evidencias Más por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón No sé que te amo Rumba Ya no más mentiras Y me muero de nación Lo que quiero hacer Necesito de tus besos Me hace falta mis días Más sin ti No sé qué hacer Qué hacer sin ti ¿Qué voy a hacer sin ti? Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Son mis temores Los que me alejan ¿Y qué es? No sientes que te quiero más que a mí Son mis temores Mis temores Los que me alejan Oye mami No sientes que te quiero más que a mí El Mari Dime cómo puedo hacer Para sacarte de mi mente Y de mi corazón también No sientes que te quiero más que a mí Escucha Y nunca yo he dejado de quererte Yo nunca he dejado de quererte Pero cuando te paras frente a mí ¿Y qué? Es como si empezar a conocerte Es como si empezar a conocerte 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 Oye mamita Como si empezar a conocerte Y dímelo No sientes que yo quiero más que a ti Yo quiero amarte Que no quiero decir de qué Es como si empezar a conocerte Mira Ay, búsele a quien le busque Y búsele a quien le busque Y como si empezar a conocerte Oye mamita Es como si empezar a conocerte Es como si empezar a conocerte Oye mamita Es como si empezar a conocerte Repítelo No sientes que yo quiero más que a ti Yo quiero amarte Que no quiero decir de qué Es como si empezar a conocerte Mira lo bien Ay, búsele a quien le busque Y búsele a quien le busque Es como si empezar a conocerte Como si empezar a conocerte Como si empezar a conocerte Mano para arriba Mano para arriba La mujer de solteras Mano para arriba La mujer de solteros Y como no Como si empezar a conocerte Como si empezar a conocerte Como si empezar a quererte Es Mari Dime cómo puedo ser Para sacarte de mi mente Y de mi corazón también Con Son Tentación Y como dice Una locura Y esto es a fuego El aplauso para ustedes Vaya, que rico En la voz de la bellísima En Mari Gómez Para todos ustedes Proponernos a bailar A gozar Y a rumbear Tu falta de creer Al estilo de Son Tentación Esta noche Pero ahora Seguimos con más En la dirección De Susana Alvente Y en la voz De mi reina hermosa Su rabaná Llegamos las únicas Defensoras de las mujeres En el Perú Vamos a cantarle A todos